No llores mujer Ven y regálame un color de tus ojos, tu piel Y para que brilles en la oscuridad Sintoniza la frecuencia de humanidad Flexible y poderosa esencia de verdad Descubre el manto Penso tu cuerda para disparar Las melodías de mi libertad Escúchalo, escúchalo Es el reggae de mi barrio Siéntelo así Grito solidario Escúchalo, escúchalo Es el reggae de mi barrio Siéntelo así Instinto solidario Ahogando penas, rompiendo cadenas Toda barrera se disipará Al ritmo de este calor popular Al toque simple de identidad Escucha hermano sudamericano Latir el ritmo de esta canción Dame tu mano Dame tu mano Luchar no es en vano Ser humano es mi religión Escúchalo, escúchalo Es el reggae de mi barrio Siéntelo así Grito solidario Escúchalo, escúchalo Es el reggae de mi barrio Es el reggae de mi barrio Siéntelo así Grito solidario Es que tarde o temprano El viento se ha de cantar De historia, de pasión Vibre de decepción Sigue golpeando la puerta Que abra tu corazón Porque el paz se vuelve a rebrar Sin tu amor Es el reggae de mi barrio